Un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar Un momento para tu vida Reflexión En estos momentos, un momento para reflexionar Un momento para tu vida Dios les bendiga amados hermanos, que bendición contar con su sintonía Gracias a nuestro Dios, estamos a mitad de la semana Su servidor Melvin López junto con Mari de López Gracias por estar disfrutando con nosotros de esta bendición Contentos de poderles acompañar y llevarles nuevamente el mensaje de esperanza Así es que el Señor les bendiga un día más Aquí estamos, gracias a la misericordia de Dios Acompañándoles una vez más Y gracias a usted que nos brinda esa bella oportunidad de poderle acompañar De poder llegar a lo mejor ahí en su lugar de trabajo Usted está trabajando y escuchando o viendo Muchísimas gracias por apartar este espacio Yo sé que son muchas las ocupaciones que se tienen Pero gracias por apartar este espacio de su vida Y lo que nosotros pues deseamos siempre es Edificarles, bendecirles a través de este programa Gracias por estar con nosotros Siempre contentos de poderles acompañar Y llevarles el mensaje de esperanza Quiero decirles de que estamos ya en el miércoles 19 de enero 2022 Y todo es gracias a la misericordia de nuestro Dios Estudiantes, ya es la última semana de descanso La otra semana la mayoría de colegios Sobre todo colegios privados Empiezan a funcionar Algunos presenciales, otros siguen de forma virtual Lo importante es que pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios Sabiendo de que Dios tiene el control de nuestras vidas Y que nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de nuestro Dios Queremos iniciar el programa diciéndole que se cuide Cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestros hijos Sea dando un virus pues bastante fuerte De gripe, de tos Y sabemos de que los virus están ahí Y que de alguna manera debemos aprender a cuidar nuestras vidas Así es, por supuesto, la Biblia dice El sabio ve el mal y se aparta Sea prudente Siempre es de tener, tomar las medidas Porque la verdad es que nuestra confianza está en el Señor Esa es una gran realidad La confianza está en nuestro Dios Porque Él dice Caerán mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Pero es muy importante también Tomar esa otra parte de la palabra de Dios Que el sabio ve el mal y se aparta Así que si usted sabe que tiene que tomar medidas Tomémosla Además si tenemos pequeños, ancianos en el hogar Es muy importante Son personas que están más vulnerables Así que le invitamos a que usted Por ahora que van a iniciar clases Cuide a sus hijos Siempre tome las medidas Aconsejelos también a ellos Por supuesto, sobre todo Encomiéndoselos al Señor Cúbralos con la sangre de Cristo Antes de salir de sus hogares Pero también aconsejelos Qué es lo que deben de hacer Qué es lo que no deben de hacer Y así vamos a estar en una familia siempre feliz Libre de todo virus que anda por ahí Y en el nombre del Señor Lo vamos a reprender también ese virus Definitivamente Sabiendo de que Dios tiene control de nuestras vidas Por eso debemos estar anclados a esa verdad Bienvenidos a los que ya están compartiendo la transmisión Y dejándonos su comentario A través de las fanpages en Facebook Por supuesto, también a usted que nos sintoniza A través de el triple W Elinsanmiguel.org Va nuestro más cordial saludo Y por supuesto, María Los oyentes de Radio Restauración Que están siempre pendientes Así es, por supuesto Gracias a ustedes Y saludos cordiales Ustedes que están en sintonía De los 1450M de Restauración Que están solamente escuchándonos A través de esa frecuencia Y están ahí las amas de casa A lo mejor barriendo, lavando Pero están en sintonía escuchando Así que bendiciones amadas hermanas Bendiciones a usted también Que a lo mejor va en una unidad de trabajo O en algún taxi Donde sea que nos vaya sintonizando Esperamos bendecir sus vidas Amén Definitivamente La semana pasada parece que no hicimos un programa en vivo Porque su servidor tenía un compromiso El miércoles anterior creo que fue Y le preguntaban a usted ¿Verdad? Que por qué no habíamos hecho el programa Reflexión A través de la radio Gracias de todo corazón Amados hermanos Nos alegra mucho Poderles acompañar Y disfrutar de esta bendición Sin más pérdida de tiempo Quiero recordarle que estamos desarrollando Se ha prolongado esta serie de familias Para Dios Y queremos seguir tocando temáticas Que tienen que ver con la familia Hoy quiero tocar un tema bastante delicado Y le invito para que usted esté siempre En nuestra sintonía Quédese con nosotros Porque podemos aprender más De la palabra de nuestro Dios Para continuar con el programa Queremos presentarle el versículo Para este día Preste toda su atención Gracias a la fanpage de Elin San Miguel El Evangelio de Juan Capítulo número 6 Versículo 35 Nos presenta el versículo Para este día Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene Nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más Volverá a tener sed Repito esa frase El que a mí viene Nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más Volverá a tener sed Cuando Cristo presenta Esa metáfora Como el pan de vida Él se presenta Como el pan Que está para saciar Nuestras vidas Y es eso En términos espirituales Cuando nosotros creemos En Cristo Jesús No hay escasez La cual no podamos soportar No habrá bendición Que nos pueda sobrellevar Una Voy a decirlo de esta manera Una autosuficiencia No Al contrario Si hay momentos difíciles Si hay momentos de escasez Pero Cristo Jesús Viene a suplir Esas necesidades Y Él siempre provee El recurso necesario Lo importante Como dice este versículo Es creer Creer en Cristo Jesús Porque Él es el pan vivo Que descendió del cielo Así es por supuesto Y también Amados hermanos Esto en la parte humana Como mencionaba Melvin Pero también esto sucede En la parte espiritual Dice que nunca Nunca más vamos a pasar hambre Nunca más vamos a volver a tener sed Recuerda que La mujer samaritana Cuando se encontró Con nuestro Señor Jesucristo En aquel pozo La Biblia dice Que aquella mujer Pues obviamente Jesucristo platicó con ella Y le dijo Que si bebiere del agua Que Él le daría Nunca iba a volver a tener sed Pues aquella mujer dijo Yo quiero de esa agua Y como bien saben Aquella mujer En ese mismo instante Esa mujer fue saciada Y se notó Porque inmediatamente Ella fue Y fue a contarle A todos los de la aldea Lo que Jesucristo Había hecho con ella También de eso Nos habla esta porción De la palabra de Dios Que Él sacia Nuestra ser Él sacia siempre Todo lo que el mundo Nos está ofreciendo Hay personas que Quieren más Más y más Personas que se afanan Diariamente Porque quieren más Nunca Nunca se sacian Siempre están Deseando Tesoros Terrenales Están queriendo Riqueza Que quieren ser Los más ricos del mundo Y están como En una lucha Porque esa sed Nunca se sacian Ellos Pero el Señor Nos dice Yo soy el pan de vida Y el que viene a mí Nunca más tendrá Hambre Ni tendrá sed Así que por lo tanto Él es lo único Que necesitamos Eso es lo mejor Y es por eso Que el cristiano Siempre estamos gozosos Estamos alegres Porque nos sentimos Satisfechos en Cristo Jesús Nos sentimos Completos en Él Y no necesitamos Ninguna vanidad De este mundo Para sentirnos completos Sino solamente En Cristo Jesús Y es por eso Que le invitamos a usted Que nunca ha venido a Él Que venga a Cristo Y verá la diferencia Que es estar En el Señor Definitivamente Y gracias a esa Bendición que Él nos concede A través de creer en Él Ese pan vivo Ese pan de vida Lleva para nosotros El aliciente De que aunque Estemos sufriendo Él provee siempre Lo necesario Es que yo creo Que la clave De todo esto Manny Es poder aferrarnos A la voluntad de Dios Porque nosotros Podemos tener ideales Nuestra propia voluntad Pero el versículo De este día Nos recuerda En el Evangelio de Juan Capítulo 6 Versículo número 35 Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene Nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más Volverá a tener sed Me encanta Tener a este Cristo Jesús Digo porque Muchas personas Experimentan En una religión Tal vez un Un vacío Que tenían Una religión Lo llenó Pero resulta que Después de un poco De tiempo Ese vacío Vuelve a aparecer Así es Pero Cristo Jesús Pero Cristo Jesús No viene a darnos Momentos Voy a decirlo De placer O momentos deleitosos Él dice Que Él estará siempre Con cada uno De nosotros Y eso es lo que Marca la diferencia María Entre una religión Y entre el Evangelio Que Cristo ofrece Para salvación Y perdón de pecado Así es Definitivamente Jesucristo En los dos ámbitos Él derrama De su bendición Él siempre Dice que No hay justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Él siempre está Supliendo Siempre está Proveyendo Siempre está Poniendo esa canasta Básica Lo podemos ver A la luz De la palabra De Dios Ella es El mapa Ella es el ejemplo Que nosotros tenemos Recuerda Jesucristo Dice que Él andaba En esa tierra Y andaba dando Alimento Aquel que no tenía Él Usted puede ver En la palabra de Dios Una historia muy conocida La alimentación De los cinco mil Y nuestro Señor Jesucristo Daba pan al hambriento Pero también Saciaba El ser De todo ser humano Recuerda Saqueo Cuando Jesucristo Llegó a la casa De saqueo Ahí podemos ver Que Jesucristo Sació Esa sed Interior De saqueo Le aseguro Que ahí compartieron Alimentos Porque Saqueo Seguramente Cuando se bajó De aquel árbol Que Jesucristo Le dijo Que iba a ir A posar a su casa Que quería ir a su casa Le aseguro Que saqueo Se bajó a la carrera Fue a preparar Quizás alimentos Junto con su esposa Pero podemos ver Que esa sed interior También fue saciada Podemos ver A un saqueo Transformado Que fue libre Que las riquezas Que él tenía No habían podido Hacer eso en su vida Él se sintió libre Se sintió Saciado En Cristo Jesús Y usted puede ver El claro ejemplo Cómo es estar saciado En el Señor Inmediatamente Él se desprendió De toda aquella riqueza Porque sabía Que la sed Más Grande Era la del interior Y Jesucristo Ya la había alimentado Definitivamente Gracias amados hermanos Por estar con nosotros Disfrutando de esta transmisión En vivo En este día Miércoles 19 de enero Queremos recordarle Que cuán importante Es depender siempre De nuestro Dios A usted que recién Nos sintoniza Queremos invitarle A que se mantenga Con nosotros En breve Vamos a compartir El consejo De la palabra de Dios En la serie Familias para Dios Inmediatamente También queremos Compartir la frase Para este día Mantenga Su sintonía Gracias a la fanpage De restauración Vamos a compartir La frase Para este día Amate Pues eres el diseño Perfecto De Dios Repito una vez más La frase Para este día Miércoles Amate Pues eres el diseño Perfecto De Dios Hay dos cosas Que quiero decir Mari Antes de que tú Nos des tu comentario Acerca de esta Frase del día Hay personas Que no se valoran Y cuando no se valoran No se aman A ellas mismas O a ellos mismos Porque han tenido Errores en la vida O porque han tenido Dificultades O porque la vida Les hizo creer Que su familia Como venían De familias Difuncionales Ellos piensan Que tienen que correr Con ese riesgo De aventurarse En la vida Y no se valoran Y no se aman Cuando la frase Nos dice Amate Es donde nosotros Podemos encontrar Valor para nosotros mismos Así es Así es Por supuesto que sí Ahora en día Podemos ver Que se está dando Bastante eso Las personas No se aman Tal como son No se aman Como Dios Las ha hecho Y usted puede ver Un sinfín de personas Cambiándose la nariz Cambiándose su rostro Queriendo adelgazar Haciéndose operaciones Para poder verse Más delgadas Y tantas cosas Usted puede ver En la televisión Son personas Que son diferentes Porque se han sometido A esas cosas Que les cambia Supuestamente Pero ¿Sabe qué? Lastimosamente Ellos siguen siendo Igual por dentro Ellos siguen igual Y realmente Solamente Nuestro Dios Es quien nos da ese valor Y Él nos dio ese valor Desde que Él nos creó Él dice que nos creó A imagen y semejanza De Él Así que amémonos Así como dice Esta frase Amate Pues eres El diseño perfecto De Dios Dios es quien nos diseñó Cuando nosotros Nos queremos cambiar Es porque estamos diciendo No estoy contento No estoy contenta Como Dios me ha creado Y debemos de estar contentos Porque Dios Todo lo ha hecho bello Todo lo ha hecho perfecto Definitivamente Y como dije Que quería mencionar Dos cosas Mari También es importante Recordar Y llevar esta frase Al término bíblico La Biblia nos dice En el libro de Génesis Que fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Y cuando nosotros Tomando eso El ejemplo que tú decías Si nosotros seguimos Esa analogía Resulta que le estamos Diciendo a Dios Señor te equivocaste Conmigo No me creaste bonito No me creaste bien ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también estamos Inmersos en una cultura Y la cultura Nos enseña Que si usted no tiene Las mujeres No tienen el 90 60 90 Creo que era Hace años No sé Este Entonces No tiene valor No tiene No es muy buena persona Cuando nosotros Podemos tener una personalidad Valorarnos a nosotros mismos Y quiero cerrar esta frase María diciendo lo siguiente Si uno no se valora Nadie más lo va a valorar Así es Y hay veces Palabras que quizás Los mismos familiares Han dicho de nosotros Pueden herir Sentimientos Corazones Y eso hace que También nos empecemos A desvalorar Pero Cristo A través de su bendita palabra También reencuentra El valor Que el mismo Nos ha dado En la cruz del Calvario Así es Por supuesto Así que Amese Amese tal como usted es Y sabe que Es lo más importante Que Dios no ve lo exterior Dios lo que ve Es el interior Del ser humano Y esa es la opinión Que debe de contar Para cada uno de nosotros Definitivamente Le recordamos entonces La frase para este día Amate Pues eres el diseño Perfecto de Dios Gracias por estar Con nosotros Siempre con el buen deseo De compartir La palabra de Dios Vamos sin más Pérdida de tiempo A orar Para que sea Dios El que ministre Nuestras vidas Y hable a cada uno De nuestros corazones Oremos entonces Digámosle Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Por permitirnos compartir Señor Esta bendición Gracias por todas Las personas Que están conectadas A través de los medios Que tú nos has puesto Señor En el internet A través de Restauración Radio Gracias Dios mío Porque tú eres Misericordioso Bueno Bueno Gracias por permitirnos Seguir desarrollando Esta serie Ayúdanos a llegar A todas las familias Que nos están escuchando Ayúdanos a permitir A cada uno de ellos Aconsejarles En gracia En bendición Y sobre todas las cosas En que tú puedas Señor Ministrar nuestras vidas Lo pedimos En el bendito nombre De tu hijo amado Por quien desde ya Nosotros te damos Las gracias Gracias Dios mío Porque tú eres Misericordioso Bondadoso Y tú cuidas De nosotros Y eso es lo Más especial Gracias Cristo Jesús La gloria y la honra Te la damos Solo a ti Señor Amén Y amén Bien Continuamos desarrollando La serie Familias para Dios Gracias a usted Que nos está Sintonizando En esta transmisión En vivo O los que Nos han de ver A través de las grabaciones Almacenadas En las diferentes Perfiles en Facebook En nuestro canal En YouTube Y también en las redes De Spotify Gracias por disfrutar Con nosotros Y sin más pérdida De tiempo Quiero anunciar El tema Para esta preciosa Oportunidad Formas de discutir Sobre política Con su familia No se vaya Hay un tema Que quiero compartir Y llama mucho La atención Formas de discutir Sobre política Con su familia Dese una Vueltecita Por cualquier Red social Y vea Como personas Discuten Discuten Acerca de la Política Y unos son Un poquito Más agresivos No solo Discuten Sobre la Política Sino que También Discuten Entre ellos Faltándose El respeto Hay jóvenes Hay adultos Mayores Hay personas De todas Las edades Y lo que Están haciendo Dentro de las Redes Sociales Es Como decimos En buen salvadoreño Dime que te diré Y están No solamente Usando la palabra Mal aplicada Acerca de discutir Sobre la política Sino que Se están Dañando Están Diciéndose Muchas cosas Están Que le digo Hiriendo Sentimientos Que si me tocan Este color Que si hablan De mi De mi alcalde De mi presidente Que si hablan De esto Si hablan De lo otro Yo pensaba Y este es el punto Por el cual Me llevó A tocar Este tema Es Que es lo que Esta generación Tiene en la mente Que es lo que No se nos enseñó En el pasado Se nos ha hecho Creer que la política Es mala Es perversa Es un afín Que lleva Como objetivo Pecado Todo eso Puede ser verdad Pero quizás El mayor Trasfondo Es de que No les enseñamos O no nos enseñaron A esta generación A poder discutir Sobre la política Pero de una forma Equilibrada Sin Sin dañar Sentimientos Sin dañarnos El corazón Sin tomar Esa palabra Literalmente Discutir Y por qué no Decirlo Sin dañar A la otra Persona Que es parte De la oposición A la cual Quizás Yo tengo Un mejor Afín Y digo Un mejor Afín Pero siempre Que usted va A una red social Donde se está tocando Un tema De política Un tema Que tiene que ver Como Un afín Político Resulta Que siempre Hay discusiones Resulta Que siempre Están dañándose Entre ellas Unos insultándose Otros haciendo Alarde De su teología A la hora De descubrir Dissertaciones Del pasado De acuerdos De paz De etc Etc No hombre ¿Por qué? ¿Por qué heredamos De esa manera? ¿Por qué no analizamos Más bien Lo que La palabra de Dios También profundiza? Tenemos Un Daniel Tenemos Un Ezequiel Tenemos Personas Que fueron Influyentes Dentro de Su cultura Hablando En términos De política Y no se Contaminaron Y no discutían Y siempre Prevalecían Los principios Bíblicos De la palabra De Dios El problema Entonces Es como Nosotros Analizamos La vida Como nosotros Tenemos Un concepto De política Jesucristo Es el dador De la paz Y si usted Como cristiano Entra en el juego De discutir Sobre Algunos Asuntos Entonces Es ahí Donde cobra Tanto valor Las formas Que nos han enseñado A discutir Sobre la política Quiero sentar Una base Y un precedente Y sobre todas Las cosas El que El que tengamos Un autocontrol Sobre lo que Dios quiere A través De su bendita Palabra Es interesante Entonces Y muy importante Que enseñemos A nuestros hijos A hablar Con amabilidad Con respeto Sobre temas Que tienen que ver Con política Con las personas Que nos rodean Yo tengo que respetar La creencia De esta persona Yo tengo que respetarla Con amabilidad Con mucho respeto A las personas Que piensan Contrario A lo que Yo estoy pensando Porque por no pensar De esa manera Resulta Que aún Dentro de la familia Ya hay conversaciones Acaloradas Aún resulta Que dentro De la familia No nos logramos Poner de acuerdo ¿Por qué? Porque no hay Un respeto No hay Una amabilidad Las elecciones Pueden que Surjan Detractores A la hora De tocar Un tema Político Posiblemente Se tengan Discusiones Alrededor De una mesa Alrededor De reuniones Familiares En aulas Con sus hijos Aunque la mayoría Y este es el punto De nuestros hijos Aún no tienen edad Quizás Pienso No lo sé Para votar Necesitamos Equiparlos Equiparlos Con las habilidades Esenciales Que los preparen Para pensar Profundamente En sus valores Y en creencias Y que por supuesto Sean capaces De discutir Sobre Aquel tema Político Desde muy pequeños Los niños Comienzan A asimilar El mundo Que les rodea Recuerde que Hay una materia Que se llama Estudios sociales Ahí le enseñan A nuestros hijos La historia De nuestro país Del mundo entero Las principales Temas Que tienen que ver Con la política Con el mundo Que les rodea Ellos empiezan A construir Su propio sistema De creencias Muchas De nuestras creencias Ya sea para bien O para mal Establecen La forma En la que Trataremos Los temas Políticos Los padres Crean Una cultura Familiar Que incluye El tono En el que Se discuten O se van a discutir Temas políticos Por ejemplo Los padres Crean una cultura Familiar Que incluye Precisamente El desenvolvimiento De dichos temas Si a usted Como padre De familia Lo ven discutir Pues ellos Van a tener Como norma También discutir Con los suyos Con las personas Afines Con sus amiguitos En las redes sociales En lo que En donde ellos Se están desenvolviendo Quiero mostrarle Cinco formas De hablar Sobre política Que pueden ayudar A nuestros hijos A desarrollar creencias Pensar sobre Los temas actuales E interactuar Con otro Pero usando Como norma La amabilidad Y el respeto Porque hoy en día Las personas No muestran Amabilidad No muestran Respeto Si uno habla Un tema Ya lo Ya lo están Prejuiciando Ah sí Porque sos ladrón Ah sí Porque sos esto Ah sí Porque sos otro No no Desde ya Fomentémosles A nuestros hijos Lo que a nosotros No nos dijeron Usted puede decírselo A sus hijos Enséñeles Y ahí es donde Se va a centralizar Precisamente La temática Es muy importante Que enseñemos A nuestros hijos A hablar Con esa amabilidad Con ese respeto Voy con las formas De poder dialogar Y enseñar A nuestros hijos En primer lugar Enseñeles A ser humildes Que la humildad No está de moda Porque a las personas Hoy en día Son arrogantes Las personas Hoy en día Lo que nosotros Vemos son Prepotencia Enseñele a sus hijos A ser humildes Y cómo vamos a construir Esa humildad En nuestros hijos La humildad Es un ingrediente Es un ingrediente Clave Para construir Y cómo construir Esas relaciones A través de la humildad Los niños Aprenden A ver Y apreciar A otras personas Genuinamente Que si no es el color Favorito No importa Yo no voy a discutir Yo voy a respetar El color De la otra persona No importa ¿Por qué? Porque quizás Tienen otros ideales Sí puede ser Pero si yo Puedo construir Una relación A través de la humildad A través del respeto No voy a dañar A la otra persona A través de la humildad Los niños Aprenden a ver A apreciar A otras personas Genuinamente La gente humilde Es gente amorosa Y la gente amorosa Es gente relacional E influyente La humildad Es esencial Para discutir La política Con amabilidad Y con el sumo respeto Que ellas necesitan Ser humilde Nos ayuda A entender Las conversaciones Políticas Como un medio Para aprender Sobre otras personas Sobre lo que piensan Cómo ven el mundo Y por qué creen En lo que están haciendo La gente humilde Hace preguntas Y busca conocerla A la otra persona Porque le importa Le preocupa Ver otra manera De pensar Aunque él No piense De esa manera Pero yo lo escucho Porque tengo respeto Yo lo escucho Porque tengo amabilidad El problema es Que cuando no Hay humildad Lo que viene En nuestros corazones A aflorar Es el orgullo Y cuál es el problema Del orgullo La Biblia lo dice De la manera siguiente Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Y qué es lo que hace La egolatría Lo que hace es Que quiero que me aplaudan Solo lo que yo hago Que todo lo que los demás Hacen Es imperfecto Y solo lo que yo hago Es perfecto Cuidado Como padres Y madres Y como Como padres y madres Como mentores Del hogar Una forma De modelar La humildad En nuestros hijos Es escuchando Pero si yo no dejo Que a mí Vengan críticas Pero si yo no dejo Que a mí Vengan Ofrecimientos Que solo lo que yo hago Es correcto ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay es Está florando Es una egolatría Un orgullo Es importante Aprender A escuchar El que escucha Activa Es una forma excelente De entender La perspectiva Los pensamientos Y las creencias De otra persona Discutir Sobre política No siempre Se trata De compartir Las mismas ideas Las mismas Opiniones Que los demás Tienen Sino que Mostrar Respeto Empatía Sus hijos Observarán Cómo usted Escucha A las personas Que no comparten Las mismas creencias La misma postura Política Pero aprenden Con su ejemplo Aprenden Que aunque usted No muestra La misma Habilidad Voy a decirlo De la otra persona Pero usted Tiene mucho respeto Para ellos Pero usted Tiene mucho respeto Para aquellas personas Cuán importante Es entonces Enseñarles A nuestros hijos El término De humildad ¿Por qué? Porque Dios Resiste al soberbio Y da gracia A los humildes ¿Sabe lo más Catastrófico Que nos puede pasar? Es que Queramos Enseñarles A nuestros hijos El término Humildad Y nosotros Seamos personas Prepotentes Y nosotros No tengamos El amor De Dios En Cristo Jesús Aflorando En nuestra vida Porque el evangelio Es eso Humildad 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 En el buen sentido De la palabra Pero también Hay otro aspecto Que quiero destacar Y es que Debemos enseñar A nuestros hijos Aprenda a observar No solamente La humildad Sino que Observe Aprenda Enseñale A sus hijos El que ellos También pueden observar Nuestros hijos Necesitan aprender A analizar Lo que escuchan En las noticias Los medios De comunicación Las opiniones De otros Sobre política Los niños Deben aprender A examinar Los hechos Las opiniones Y el pensamiento Popular A medida Que se desarrollan Las bases De sus creencias Las bases De lo que Ellos Están analizando El apóstol Pablo En la primera Carta Que escribió A los Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 21 Él nos dice Sométanlo Todo A prueba Aferrese A lo bueno Sometan Todo A prueba Pero aferrense A lo bueno Tanto los padres Como los hijos Debemos ser Diligentes Examinando Cada pieza De información Que vemos O escuchamos Contra La palabra De Dios Cuando algo No va Conforme a la Palabra De Dios Entonces Yo ya sé Que es una Pieza De información Que lo que va a hacer Es desviarme Aunque tenga Un brochazo De religiosidad Aunque tenga Un brochazo O una Una Pizca En nuestra En nuestra Familia Es Ahora Lo que vemos Es la Consecuencia De lo que Ahora nosotros Estamos viendo Dentro de las Redes Sociales Si yo digo Que soy De el color Tal O del partido Político Tal Empiezan Todas Las personas A comentar Empiezan Todas las Personas A debatir Y está bien El problema No es debatir El problema Es cuando Caemos ya En insultos El problema Es cuando Irrespetamos La creencia De otra Persona El problema Es cuando Llegamos A tal punto De defender Mi color Que triste Es llegar A esas alturas Si tan siquiera Tener Una pizca De respeto Para las Otras personas Recuerde Recuerde Pedirle A Dios Sabiduría Cuando se Trate De entender Los asuntos Políticos De la Actualidad En Efesios Capítulo Número 1 Versículo 17 En la versión NBI Nos dice Que si pedimos La dirección Del Espíritu Santo El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre Glorioso Les dé El Espíritu Santo Que Trae Sabiduría Y Revelación Para que Conozcan Lo que La palabra De Dios Nos dice También La Biblia Cita En Daniel Capítulo 2 Versículo Número 21 El da Sabiduría A los Sabios Y el Conocimiento A los Estudiosos Si pedimos Ayuda A Dios Para entender Los temas Que nos Rodean Podremos Ver las Cosas Desde una Perspectiva Sana Desde una Perspectiva Bíblica No Habrá Detractores No Habrá Situación Que a mí No me Dañe ¿Por qué? Porque voy a Decirle a la otra Persona No A mí A mí No me Daña No Me Saca De mis Casillas Mucho Menos Voy a Insultar A la otra Persona Porque dice Ser De un Tema Afín El cual Yo Quizás No soy Afín Pero yo Por eso No lo voy A insultar Yo por eso No lo voy A ir Respetar Y eso Es lo que Comúnmente Pasa Cuando No hemos Hablado A nuestros Hijos Acerca De cuán Importante Es Depender No de un Partido Político Sino que Depender De la Voluntad De Dios De que El Espíritu Santo Venga Daniel Capítulo 2 Versículo 21 Él dice Él da Sabiduría A los Sabios Y Conocimiento A los Estudiosos Enseñale A sus Hijos Porque Las Creencias Que Tenemos Son Importantes Y Cómo Pueden Definir Cada Uno De Nuestros Pensamientos Y Acciones Converse Con Ellos Sobre Las Creencias Sobre Los Valores Que Tiene La Familia Y Por Que Son Necesarias Yo sé Que Hay Personas Que Están Diciendo En Este Momento Y Nuestros Hijos Que Tienen Que Saber De Política Ese Es 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 Pensamiento Que Ha Llevado A Nuestra Generación A Tener Discusiones Eso Es Exactamente Por Pensar Por Analizar De Esa Manera Usted No Le Va a Decir A sus Hijos Mire Usted Vote De Este Color O Vote De Para Por Este Partido Afin No Usted Vote Por Esto Porque Esto Nos Han Llevado A Una Situación Exagerada No Usted No Le Va A Decir Eso Usted Le Va A Decir Lo Que La Palabra De Dios Muestra Y Que Lo Que Muestra La Palabra De Dios Que Podamos Tener Sabiduría Pero No Una Sabiduría Terrenal Porque Esa Puede Ser Hasta Diabólica Sino Que Le Vamos A Enseñar Los Principios Que La Palabra De Dios Muestra Y Si Ella Está Mostrando Que Debemos Ser Humildes Porque Vamos A Ser Soberbios Entonces Todos Los Miembros De Nuestra Familia Es Importante Conversar Con Ellos Sobre Las Creencias Sobre Los Valores Que La Familia Está Necesitando Y De Las Cuales Muchas Veces Carecen Porque Porque Son Necesarias Todos Los Miembros De La Familia Piensan Lo Mismo Acerca De Estas Creencias Pues No Lo Sé Entonces ¿Por Qué No Discutir? Hagámosles Preguntas Hay Diferentes Perspectivas Claro Que Las Hay Hay Diferentes Pensamientos Claro Que Los Hay Pero Yo Voy A Respetar Lo Que Los Otros Dicen Recuerde Que Debe Escuchar Activamente Y Modelar El Respeto Y Tratar De Descubrir Genuinamente El Punto De Vista De La Otra Persona Si Dentro De Su Mismo Núcleo Familiar No Se Cuando Usted Salga A Todo El Mundo A Ver Todas La Amalgama Que Los Diferentes Pensamientos Teológicos Nos Están Presentando Es Importante Entonces Que Desde Casa Nosotros Empecemos A Inculcarle Valores La Biblia Dice El Principio De La Sabiduría Está En El Temor Hacia Dios No Creamos Todo Lo Que Se Nos Dice Pero Es Importante Entonces Escuchar Tener Respeto Por Lo Que Las Personas Quizás Nos Están Diciendo Y Por Eso Es Importante Leer 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 La Palabra De Dios Leer Lo Que Se Nos Ha Inculcado Leer La Historia De Nuestro País Leer Todo Lo Que Tenga Que Ver Pero Respetando Cada Una De Lo Lo Dice Y No Lo Voy A Ofender Porque Él Piensa De Esa Manera En Tercer Lugar El Tercer Consejo Que Quiero Dejarle Es Enseñele A sus Hijos También A Reflexionar Enseñeles A ellos A que También Tienen Ellos Que Reflexionar Que Cuán Importante Es Reflexionar Que No Se Deje Influenciar Simplemente Por Lo Que Todos Están Diciendo Que No Que No Siga La Maldad De Las Mayorías Que Simplemente Establezca Un Análisis En Su Criterio Bíblico Lleve A sus Hijos A pensar De Forma Más Profunda Sobre Los Temas Políticos Reflexionen Sobre Los Pensamientos Sobre Las Acciones Y Como Estas Pueden Ser El Reflejo De Lo Que Está Pasando En Lo Profundo De Nuestra Alma De Nuestro Corazón Cuando Sus Hijos Tengan La Edad Apropiada Hable Con Asuntos Políticos Con Ellos Discuta Porque Son Importantes Y De Que Forma Se Contraponen A Los Valores De Su Hogar Tengan Tengan Conversaciones Abiertas Respetuosas Sobre Los Temas Actuales Y Analicen Porque Algunas Personas Parecen Tener Posturas Tan Determinantes Sobre Ciertos Temas Reflexiones Sobre Estos Temas En Familia Porque Porque Recuerde Y Aquí cito Lo Que Dice Segundo Libro De Las Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Si Mi Pueblo Que Lleva Mi Nombre Se Humilla Y Llora Y Me Busca Y Abandona Su Mala Conducta Yo Lo Escucharé Desde El Cielo Perdonaré Sus Pecados Y Restauraré Su Tierra Eso es lo que Dice la Versión NBI La Versión Reina Valera Que Nosotros Manejamos Versión Reina Valera 1960 Revisada Por Cipriano De Valera Que Nos Dice Si Se Humillare Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Yo Oiré Desde El Cielo Y Sanaré Su Tierra Cuán Importante Es Que Las Personas Ahora Necesitamos Me Incluyo Si usted Quiera El Concepto De La Humildad De Poder Escuchar A Las Otras Personas Sin Sin Llegar Al Tema De La Discusión Tome Un Momento Por Favor Para Reflexionar Sobre Este Versículo De Que Forma El Clima Político Necesita Alinearse A Los Principios Y Verdades Bíblicas Hay Cosas Que Como País Debemos Cambiar Para Estar Bien Con Dios Hay Cosas Que Quizás No Nos Gustan Hay Cosas Que Quizás No Las Hemos Comparado A La Luz De La Palabra Discútalo Discútalo Pero No Lo Discuta En Dime Que Te Diré No Sino Que Simplemente Así Es Que Yo Pienso De Esta Y Tú ¿Qué Piensas Hijo Y Tu Esposa ¿Qué Piensas Acerca De Esto Simplemente Que Se Escuchen No Van A Empezar A Tener Piedras Y Si Es Posible A Lanzar Dardos A Lanzar Esquemas Sociales Al Al No Hombre Tranquilo Tranquilo Por Eso Es Que Tenemos Una Generación Como La Que Tenemos Que Usted Escribe Una Frase Y Empiezan A Encender Toda La Amalgama Y Muchas Y Muchos Detractores Están Están No Le Digo Como A La Defensiva De Lo Que Usted Dice Y No Necesariamente Puede Ser Una Postura Política Puede Ser Otro Tema Pero Cuanta Humildad Nos Falta Cuanto Irrespeto A Las Otras Personas De Su Punto De Vista Simplemente Tenga Un Momento De Reflexión Cuarto Consejo Por Favor Présteme Atención Hay Que Enseñarle A Nuestros Hijos A Responder A Responder Pero Présteme Atención Los Asuntos Políticos Pueden Llegar A Dividir Hasta Su Hogar Los Asuntos Políticos Pueden Llegar A Dividir Hasta Su Familia Una Comunidad Entera Y Una Nación Entera Reaccionar Ante Las Creencias De Otra Persona No Ayuda Mucho Pero Responde Ante Ellas Responde Ante Ellas Nuestras Relaciones Con Otras Personas Crecen Y Puedan Llegar Hasta Profundizarse A Medida Que Ambos Nos Sintamos Que Le Digo Escuchados Y Entendidos El Uno Por El Otro La Verdad Es Que Cuando Se Habla De Política Porque A Veces Se Logra Convencer A La Otra Persona De Que Crea Lo Que Usted Cree Sin Embargo Nuestros Hijos Necesitan Aprender A Expresar Lo Que Piensan Y Por Que Piensan Así Enseñeles A Ellos La Humildad Les Ayudará A Responder De Forma Positiva Y Evitará Que Sus Emociones Sean Descontroladas En Momentos En Los Cuales Quizás No Nos Prepararon Para Eso Tito Capítulo 3 Versículo Número 9 Nos Dicen La Versión NBI Evita Las Necias Controversias Y Genealogías Las Discusiones Y Peleas Sobre La Ley Evítalas ¿Por Qué? Porque Debemos Enseñarle Precisamente A Nuestros Hijos A Poder Tener Respeto Para Con Las Otras Personas Dice Tito Sigamos Leyendo Evita Las Necias Y Controversias Genealogías Las Discusiones Y Peleas Sobre La Ley Porque Carecen De Provecho Y De Sentido Sin duda Hay temas Cruciales Que deben Ser Discutidos Pero si Caemos en la Trampa De Reaccionar En lugar De Responder Caeremos Caeremos En un Espiral Que Nos Llevará A Discutir Sin Sentido Que Nos Llevará Tarde O Temprano A Estar Ocupando Las Redes Sociales Solamente Para Discutir Para No Respetar El Punto De Vista De La Otra Persona Preguntas Como Ayúdame A Entender Por Que Crees Eso Puede Romper Las Barreras Podemos Aprender Mucho De Una Persona Cuando Nos Interesamos Por Su Punto De Vista Político Y No Caer En El Error De Ay Si Me Tocan A Mi Candidato Enseñemos A Nuestros Hijos A Lo Que La Palabra De Dios Dice Y Lo Que La Palabra De Dios Dice Es El Principio De La Sabiduría Está En El Temor Y Si Yo Tengo Temor Yo Voy A Respetar A La Otra Persona Lo Que La Otra Persona Está Diciendo Yo No Voy A Entrar En Situaciones Acaloradas Ni Mucho Menos A Decir Malas Palabras En Redes Sociales Que Cosas Pueden Provocar Que Usted Se Ponga De Pie Ese Sería El Quinto Consejo Con El Cual Finalizo Una Extraordinaria Obra De Teatro Lo Hace Ponerse De Pie Y Aplaudir ¿Verdad? O Quizás Una Anotación De Su Equipo Y Va A Ser Entregada Por Su Padre ¿Qué Otras Cosas Hacen Que Su Familia Se Ponga De Pie Ponerse De Pie Puede Significarse Muchas Cosas En Diferentes Contextos De Cultura Estar De Pie Es Una Forma De Mostrar Respeto Reverencia Admiración Interés Por La Otra Persona O Por Con 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 Que Es Aquello Que Usted Defiende Con Firmeza Debido Tiende A Tener Raíces Profundas Que Crecen Continuamente Como Un Árbol Es Importante Entender Que Cuando Se Intenta Convencer A Una Persona Para Que Piense Como Uno Se Puede Estar Tratando De Arrancar Un Árbol Profundo Arraigado A Una Raíz Enseña Sus Hijos Entonces A Mantenerse En Pie Con Respeto Con Cuidado Genuino Por Lo Que Las Personas Le Están Rodeando Enseñale A Sus Hijos Que Otros Amiguitos Como Ellos Están Creciendo Quizás Van A Tener Otra Postura Quizás El Carro Le Va A Gustar De Color Rojo Quizás A Su Hijo No Le Gusta El Carro Rojo Le Gusta Un Carrito Blanquito No Sé Enseñale A Respetar Lo Que Los Otros Compañeritos De Escuela O De Colegio Citarle Lo Que Dice La Primera Carta Del Apóstol Pablo A Timoteo Capítulo Dos Versículo Uno Y Dos Así Que Recomiendo Ante Todo Se Hagan Plegarias Rogativas Oraciones Súplicas Y Acciones De Gracias Por Todos Especialmente Por Los Gobernantes Y Por Todas Las Autoridades Para Que Tengamos Paz Y Tranquilidad Y Llevemos Una Vida Piadosa Y Digna Independientemente De Si Usted Está A Favor O En Contra Del Liderazgo Actual Nunca He Visto En Un Comentario Diciendo Mejor Oremos Amados Hermanos Por Los Gobernantes No Lo Que Se Ve Es Discusiones Malas Palabras Etc Etc Y No Me Voy A Meter Mucho A Eso Pero Es Importante Que Cada Uno De Nosotros Ya A partir De Este Momento En Nuestro Hogar También ¿Por qué Color? Botar Sino Los Principios Bíblicos Lo Que La Palabra De Dios Nos Muestra Y Lo Que La Palabra De Dios Nos Muestra Es Respeto Humildad Sabiduría Y No Discusión No Caigamos En El Juego De Lo Que Muchas Personas Aun Cristianos Quizás Últimamente Están Cayendo De Entrar En Discusiones Sino Más Bien De Poder Respetar Lo Que Las Otras Personas Dicen Hagámonos Algunas Preguntas ¿De Que Forma Podemos Discutir Sobre Política Dentro De La Familia Siendo Respetuosos Y Amables Se Puede Claro Que Se Puede Que Cosas Defendemos Como Familias Cuáles Son Nuestros Ideales Cuáles Son Algunas Formas De Mostrar Humildad En Nuestras Conversaciones Con Los Demás Siempre Podemos Reflexionar Sin Siempre Habrán Desacuerdos Sobre Creencias Políticas Siempre Las Habrán Pero Como Nos Hemos Valorado Y Respetamos Lo Que La Otra Persona Dice No Hay Problema Toquemos El Tema No Es Necesario Terminar Discutiendo La Conversación Simplemente Yo Doy Mi Punto De Vista El Otro Da Su Punto De Vista Y Al Final No Nos Ponemos De Acuerdo Pues Está Bien Buenas Tardes Buenas Noches Pero No Terminar Con Palabras O Malas Palabras O Lo Que Es Peor Llegando A Un Odio En Medio De Tanta Adversidad Es Bueno Contar Con La Presencia De Dios Y Con Una Cultura Que Nos Ha Enseñado La Arrogancia La Autodesenfreno La Egolatría La Palabra Dios Sigue Diciendo Dios Resiste El Soberbio Y La Gracia A Los Humildes Que En Esta Mañana Es Deseo De Todo Mi Corazón Que Usted Profundice Con Sus Hijos Los Valores Del Respeto Y La Amabilidad Oremos Al Señor Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Te Damos Gracias Porque Tú Eres Bueno Con Nosotros Dios Mío Gracias Porque Tú Eres El Dador De La Vida Y Tú Eres El Autor Y Nos Están Sintonizando Y Nos Están Disfrutando Disfrutamos También Aún Las Conversaciones Con Cada Uno De Ellos Dios Mío Gracias Te Damos Porque Tú Eres Misericordioso Bondadoso Gracias Porque Nos Das Siempre Este Momento Tan Especial De Poder Disfrutar De Tu Gracia De Tu Misericordia Y Sobre Todas Las Cosas De Que Tú Señor Tomes Control De Cada Una De Nuestras Familias Todo Esto Señor Lo Pedimos En El Bendito Nombre De Tu Hijo Amado Porque Desde Ya Te Damos Las Gracias Cristo Jesús Amén Señor Y Amén Amén Que El Señor Le Bendiga Una Vez Más Bella Es La Palabra De Dios Así Que Ponerla En Práctica Por Aquí Tenemos Ya Los Comentarios De Restauración 14 50 M Y Nos Dice Mi hermano Edgar Con Todos Mis Hermanos Por La Gracia De Nuestro Dios Amén Hermano Gloria a Dios Porque Es El Señor Que Nos Da La Bendición De Un Día Más Y Nos Permite También Estar En Esta Transmisión Gloria a Dios Mi Hermana Marina Fernanda Nos Dice Dios Le Bendiga Esta Nueva Mañana Amén Hermana Igualmente A Usted Mi Hermana María Elena De Jesús Marque Dios Le Bendiga Hermano Pastor Melvin Por Esas Enseñanzas Nos Sirven De Mucho Para Los Que No Sabemos Mucho Bendiciones Pastor Amén Hermana Gloria A Dios Mi Hermano Alberto Aguilar Nos Dice Dios Le Bendiga Hermano Pastor Este Tema Es De Suma Importancia Para Nuestra Linda Familia Porque Muchas Veces Desconocemos La Veracidad Que Tiene Este Bello Tema Dios Le Bendiga Amén Hermano Alberto Saludos A Su Familia Mi Hermana Maribel Álvarez Siempre Dejándonos Nuestra Hermana Siempre Su Comentario Bendiciones Nos Dice Amén Así Dios Le Bendiga Pastora Amén Gloria a Dios Saludos A Mi Hermana Luz Roldán También Que Está Ahí En Sintonía Amén Gloria a Dios Gracias Amados Hermanos Por Estar Con Nosotros Disfrutando De Esta Bendición También Tenemos Los Comentarios Dentro De La Fanpage De Su Servidor Gracias A Usted Que Está Siempre En Sintonía Y Disfrutando De Esta Bendición Queremos Dar Lectura A Cada Uno De Ellos Déjenme En Este Momento Encontrarlos Porque He Tenido Problemas Con La Transición Por Aquí Tengo Ya Los De 14 50 M Le Damos Lectura Mientras Así Amén Dice Mi Hermano Junior Soto Amén Muchas Bendiciones Para Todo Desde República Dominicana Bendiciones Hermano Junior Soto Gracias Por Reportarse Una Vez Más Bendiciones Hasta República Dominicana Mi Hermano José Juan Díaz De La Rosa Dice Amén Bendiciones Hermanos Amén Hermano Bendiciones También Para Usted Mi Hermano José González Nos Dice Buenos Día Mis Amados Hermanos En Cristo Jesús El Señor Jesucristo Les Bendiga Y Les Siga Favoreciendo En Su Bendita Esposa E Hijos Aquí En Oaxaca México Amén Hermano Con Mucho Gusto Vamos A Estar Orando Por Su Familia Y Bien Recibido Ese Abrazo Bendiciones Mi Hermana Ophelia Guzmán Herbert Nos Dice Amén 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 Gloria A Dios Gracias Gracias A cada Uno De Ustedes Por Siempre Dejarnos Sus Comentarios Esperamos Siempre Bendecir Sus Vidas Amén Definitivamente Y Ese Es el deseo De nuestro Corazón Gracias A todas Las Personas Que Siempre Están Dando Cobertura A cada Uno De los Comentarios Por Cierto Queremos Saludar A las Personas Que Nos Están Sintonizando A través De La Red Social De Twitter Gracias Por Permitirnos Acompañarle También A usted Que Nos Sintoniza A Través De Específicamente La Fanpage De Su Servidor A lo Cual En este Momento Vamos A dar Buenos Días Dios Les Bendiga Amén Saludos Mi Hermana Julia Ruano Gracias Por Disfrutar Con Nosotros De Esta Bendición Mi Hermano Benjamín Torres Hermano Que El Señor Le Bendiga Bendiciones Bonito Programa Amén Saludos Mi Hermano Benjamín Parte De La Congregación Elin San Miguel Mi Hermana Julia Ruano Aleluya Hermosa Frase Del Día Amén Saludos Mi Hermana Julia Ruano La Dixie Erick Portillo Dios Les Bendiga Amado Señor Hermanos Saludos Pido Oración Por Yesenia Hernández Por Sanidad Dice Le Envío Un Saludo Hasta Panamá Y Dice Todo Va Estar Bien Si Definitivamente Como Dice Esa Alabanza Verdad También Todo Va Estar Bien Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Es Lo Que Publica Mi Hermano Erick Portillo Gracias Siervo De Dios También Gracias Por Disfrutar Con Nosotros De Esta Bendición Y Disfrutar También De Este Programa Reflexión Saludos Mi Hermano Erick Portillo Mi Hermano Emanuel De Jesús Saludos Hasta San Salvador Saludos Mi Hermano Emanuel Nos Dice Dios Le Bendiga Hermano Pastor Es Un Buen Tema Amén Definitivamente Esa 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 Bendición Que El Señor Nos Concede Poder Compartir La Palabra De Nuestro Dios Saludos También A Su Esposa Mi Hermano Emanuel Patricia Elizabeth También Ordón Ibáñez Nos Dice Amén Bendiciones Mi Hermana Patricia Elizabeth Ordón Ibáñez Gracias Por Disfrutar Con Nosotros De Esta Bendición Nos Alegra Mucho Poderles Acompañar Y Llevarles El Mensaje De Esperanza Así Es Por Supuesto Que Si Por Aquí Se Añade Un Comentario Más En La Fanpage De Restauración Y Es De Mi Hermana Reina Valdez Nos Dice Bendiciones Hermanos Ya Escuchando La Reflexión Dice Dios Use Grandemente Sus Vidas Amén Hermana Así Sea Esa Es La Oración En La En En Invitamos Que Nos Siempre Incluyendo Verdad Porque Ya Que El Señor Como Dice Melvin Muchas Vez Nosotros Somos Vasos Y El Señor Pues Que Le Queremos Tomarnos Más Tiempo El Tiempo Se Nos Ha Avanzado Así Que Vamos A Poner Delante De Dios Cada Una De Las Peticiones El Día De Ayer Tuvimos Pues Bastantes Peticiones Y Vamos A Orar También Por Esas Peticiones Vamos A Pedirle Señor Que Él Sea El Que Nos Auxilie Nos Guíe Y Nos Fortalezca En Este Momento Dios Ha sido Bueno Con Nosotros Hermanos Y Creamos De Que Dios Tiene El Control Sobre Nuestra Vida Amén Vamos A orarle al Señor Digámosles En Esta Hora Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Señor Gracias Te Damos Por Tu Misericordia Gracias Señor Por Habernos Permitido Una Vez Más Poder Señor Hacer Este Programa Y Poder Llegar Señor Más Allá De Las Fronteras Gracias Padre Te Pedimos En Esta Hora Señor Por Mis Hermanos Que Piden Oración Sé Tú Señor Sanando A Mi Hermana Yesenia Hernández Llega Hasta Ese Otro País De Panamá Señor Tú Conoces La Enfermedad Que Ha Llegado A Tu Hija Padre Yo Sé Que Tú Tienes El Poder Y Tú Trasciendes Fronteras Llega Hasta Donde Está Mi Hermana Señor Y Pon Tu Mano Poderosa Y Divina Y Sánale Con Tu Gran Podero Dios Te Pido También Señor Por La Familia De Mi Hermano José González Sé Tú Bendiciendo Esta Familia Señor Cúbrela Con Tu Sangre Bendita A Sus Hijo Señor A Su Esposa Bendíceles En Gran Manera Señor Tome El Control Siempre De Esta Familia Sé Tú La Guilla Señor En El Nombre De Jesús Te Pido También Por Mi Hermana Cristela Mejía Señor Sé Tú Sanando A Tu Hija Padre Con Tu Gran Poder Sé Tú Quitando Señor Todas Esas Fiebres Ese Malestar Que Siente En Su Cuerpo Sánalas Señor A Sus Hijas También Señor Guárdalas Bendícelas Señor Jesucristo Y Sánalas También Con Tu Gran Podero Dios Te Pido Por Los Hijos De Mi Hermana Olga Díaz Te Rogamos Por La Bendición De Estos Muchachos Señor Guárdale Dale De Tu Sabiduría Dale De Tu Guianza Señor En Tus Manos Les Encomendamos Señor Para Que Seas Tú Siempre Reinando En Sus Vidas Te Pido Señor Por La Vida De Mi Hermano Elmer Martínez Cañas Sé Tú Señor Obrando En Esta Vida Padre Sé Tú Señor Afirmándolo En Tus Caminos Padre Y Te Pido También Señor Jesús Que Proveas Un Empleo Que Abras Puertas Señor En Esas Empresas Para Que Él Pueda Tener Un Empleo Digno Señor En El Nombre De Jesús Te Pido Por Priscila Moreira Sé Tú Sanándola Señor Sé Tú Obrando A Favor De Su Vida Mira Ese Riñón Con Cálculo Señor Mira Ese Cálculo Hemorrágico Que Le Han Encontrado Y Que Está Perjudicando Su Salud Padre De Misericordia Señor De Ella Te Pido También Por Los Esposos Martínez Moreira Sé Tú Obrando Señor En Este Matrimonio Sé Tú Restaurándolo Yo Sé Que Para Ti No Hay Nada Imposible Señor Restaura Este Matrimonio Únelo Una Vez Más Así Como Disuelto Y En El Nombre De Jesús Declaramos Señor Restaurado Este Matrimonio Dale Sabiduría Señor A Cada Uno De Estos Esposos Padre Te Seguimos Rogando Señor Por La Vida De Mi Hermana Jenny Ramírez De Mi Hermana Sandra De Flamenco Mi Hermana Marisela Guevara Sé Tú Obrando Sé Tú Sanando Señor No Importa Cual Sea La Enfermedad Tú Tienes El Poder Sobre Esas Enfermedades Y Les Declaramos Sanos Para Gloria Y Honra De Tu Nombre Señor Te Pido También Señor Por La Vida De Mi Hermana Janek De Membreño Bendice Esta Vida Señor Mi Hermano Enrique Tellez Arena Señor Libertale Padre De Esclavitud En Que El Enemigo Señor Ha Atado Su Vida Libertale En El Nombre De Jesús Conviértelo A Señor Señor Afírmalo En Ti Señor Jesús Te Lo Pedimos Y Te Lo Rogamos Bendice A Cada Uno De Mis Hermanos Que Estuvieron En Sintonía Donde Quiera Que Ellos Estén Que Tu Bendición Llegue A Sus Vidas Que Tu Cobertura Divina Señor Que Tu Sangre Bendita Esté Cubriendo Sus Vidas Sus Hogares Sus Empleos Señor Donde Quiera Que Ellos Vayan Que Seas Tu Amén Señor Y Amén Amén Gloria a Dios Dios Les Bendiga Amados Hermanos Gracias Por Habernos Acompañado Recordarles Que Todos Estos Programas Quedan En Las Plataformas De Las Redes Sociales Para Que Usted Pueda Compartirlas Para Aquellas Personas Que Así Lo Deseen Dios Les Bendiga Que El Señor Les Bendiga Este Fue Su Programa Reflexión Sintonizanos En Nuestra Próxima Audición En Reflexión Este Fue Su Programa Reflexión Sintonizanos En Nuestra Próxima Audición En Reflexión Este Fue Su Programa Reflexión Sintonizanos En Nuestra Próxima Audición En Reflexión Este Este fue su programa Reflexión. Sintonizanos en nuestra próxima audición en Reflexión.